Ordenando y consolidando sus destinos, relanzando Acapulco y con una promoción agresiva, fue lo que pidieron representantes de la industria turística de la entidad durante el foro temático Turismo Acapulco como parte de la consulta ciudadana para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Se propuso trabajar en turismo fronterizo, congresos y convenciones, turismo médico, comunidades de retiro, golf y turismo de lujo, turismo social, rural y casinos. Así como lograr que los turistas incrementen su gasto promedio. Yo creo que competitividad, competitividad y competitividad. Ser más competitivos, aumentando su oferta, enriqueciéndola y haciendo más productos y más competitivos. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que los últimos 10 años han sido una especie de descuido de la promoción y de la proyección de Acapulco. ¿Qué significa Acapulco turísticamente hablando? Pues es nuestra mayor joya, nuestra tradición. A este foro se registraron más de 220 ponencias y se eligieron solo 11. Uno de los temas principales fue el del turismo de reuniones, donde se criticó que no existe una estrategia real para este segmento. Y hoy Acapulco se encuentra fuera del ranking de turismo de reuniones, cuando es el único destino del país que cuenta con dos centros de convenciones. Invertir en la generación de nuevos productos turísticos. Crear la comisión de nuevos productos turísticos para congresos y convenciones, aprovechando el patrimonio natural y cultural, abriendo la oportunidad para que grandes cosas sucedan. Actualizar la página web para que refleje la amplitud de información. Recordemos que el turismo de reuniones mejora la estacionalidad, incrementa el gasto promedio, aumenta la estadía, por tanto la ocupación se beneficia. Se propuso la creación de un comité de supervisión ciudadana para que se aprueben o no decisiones de desarrollo turístico, la creación de una escuela hotelera, tener un calendario de eventos real, que las playas regresen a tener palapas y notoldos, y se hizo un llamado urgente a rescatar el Acapulco tradicional. Los políticos vienen y van, pero nosotros los acapulqueños somos los que los quedamos, entonces debemos de tener un comité pequeño que supervise, regule y apruebe en su caso las decisiones de desarrollo y turismo que se pretendan tomar para garantizar que se apeguen también a lo que más le conviene a la ciudadanía. Y no nos pase como la Ariana Cazadora y el Zócalo y todas estas cosas que vienen a hacer y que se acaban con todo, ¿no? De nada sirve que invitemos prometiendo esta anad de servicios de calidad que terminen decepcionando a nuestros visitantes. Esto es tuya la confianza de ellos y en esta época con el Facebook, el Instagram, el Twitter, el Internet, no podemos mentirle al no llenar las expectativas. Es inmediato cuando llega un turista y ve una coladera de estafales, le toma una foto, no podemos seguir estafando el sol con un dedo. Tenemos que tener un producto que sea adecuado para nuestros visitantes. Israel Riccardi. Noticieros Televisa. Vamos a otros temas totalmente distintos. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos el día de ayer en Chilpancingo hicieron una nueva declaración a través de su vocero, claro, Felipe Flores de la Cruz, que es el único que se dice facultado para hablar. Gracias. Gracias. Gracias.